... Todos, sí, sí, esperando con mucho entusiasmo y preparando el partido del día sábado, que seguramente será un partido difícil para nosotros por la capacidad del rival, pero tratando de hacerlo imposible porque sea nuestro momento de lanzamiento. Claro, un partido que por las características de ambos equipos promete, ¿ah? Cantolado, Municipal, que proponen buen fútbol y coincidentemente ambos vienen de perder. Esto hace que las necesidades sean similares. Sí, nosotros más allá de las necesidades del rival nos fijamos en las nuestras. El plantel tiene mucho deseo de que sea el momento de comenzar a revertir la situación y bueno, estamos preparando el partido, trabajando con mucha intensidad, con mucho compromiso, con mucha seriedad, pero por sobre todas las cosas el plantel lo vemos golpeado, pero con un deseo de revancha y de sacar esto adelante, la verdad que es muy interesante y creemos, estamos convencidos que esto se va a dar, ojalá empiece a ser el sábado. Claro. Golpeado, usted lo dice bien, anímicamente tiene que haber afectado esa derrota contra el UTC, ¿no? Sí, para, bueno, de local, segunda fecha, segunda derrota en el torneo y no poder arrancar con buen pie el torneo que tan ilusionado tiene tanto a los jugadores como a todos los que forman parte del club, la verdad que golpea, pero como te decía, están golpeados, pero esa sensación de bronca, de incomodidad y golpeados en el buen sentido, digamos, con hambre de sacar esto adelante rápido y metiéndole muchas pilas a los entrenamientos, mucho entusiasmo, mucha fuerza a los entrenamientos para que sea el momento, ¿no?, de cortar con esta mala racha y empezar a ganar. Ayer entrenaron en Punta Negra, hoy aquí en el Días Moreno de Vida El Salvador, se va a jugar en Césped Natural, los próximos días entiendo que entrenan en Punta Negra. Sí, sí, estamos ahí, el club hizo la gestión y vamos a tener por lo menos dos días más de esta semana entrenando en el Césped Natural y ahí también tenemos todas las comodidades para poder desarrollar el trabajo.